Te vas a acordar de mí. El actor gaditano Juan Luis Galeardo ha fallecido este viernes a los 72 años de edad tras una rápida y devastadora enfermedad, según ha indicado su representante Anabel Mateo. Ha ocurrido en la clínica de la Zarzuela de Madrid. El actor expresó su última voluntad pidiendo a cuantos le conocían y admiraban que le recordaran a través de sus interpretaciones. Algo que no será difícil, ya que el intérprete cuenta con una exitosa carrera profesional que engloba más de un centenar de películas, teatro y otras tantas series de televisión. Su registro como galán del cine español le llevó a dar el salto al extranjero, especialmente en México donde interpretó diversos papeles y desarrolló una gran actividad televisiva. Sus últimos trabajos cinematográficos son La daga de Rasputín, de Jesús Bonilla, y La chispa de la vida, de Alex de la Iglesia, película en la que colaboraba con el humorista español José Mota y la actriz mexicana Salma Hayek. Ha intervenido en diversas series de éxito como Farmacia de Guardia, Martes de Carnaval y Gran Hotel. Además de numerosas nominaciones, el actor ha ganado un Goya por Adiós con el Corazón, el Fotogramas de Plata por turno de oficio 10 años después y la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos por sus actuaciones en 1968. Asimismo ha sido reconocido por el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, el de Málaga y el Festival de Cine Hispano de Miami.